Bueno, yo le agradezco al diputado federal con licencia, Iván Pérez Negrón, el haber aceptado la invitación para hablar precisamente de este y otros temas que pues ahora se ven y que pues están en la mesa de discusión en los tribunales electorales. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día. Muy bien, Pepe. Buenos días. Con el gusto de saludarte a ti siempre y a todo el gran auditorio de 90 grados. Bienvenido. Bienvenido a esta subcasa y a este su espacio. Diputado, pues bueno, enfrentan ahorita un tema un poco allí pues que ha dado mucho de qué hablar. La decisión precisamente del Instituto Nacional Electoral después de retirarle el registro a dos candidatos a la gubernatura en una, en uno en el estado de Guerrero y el otro en Michoacán, al profesor Raúl Morón Orozco y a Félix Salgado Macedonio. El proceso de transformación que vive el país, Pepe, no ha sido fácil. Desde aquellos tiempos en que inició la lucha Andrés Manuel López Obrador, siempre se ha topado con las resistencias naturales de aquellos que durante muchísimos tiempos estuvieron acostumbrados a los privilegios que estaban permanentemente vinculados a otro tipo de intereses. Hoy, bueno, pues lo que ha quedado claro es que ya están sentándose las bases del proceso de transformación del país. Ningún cambio se hace de la noche a la mañana, pero bueno, a partir del 2018 la gente decidió que no quería más de lo mismo. Y por eso le dio la espalda al antiguo régimen, le dio la espalda a eso que hoy se ha configurado como el tumor. Ahora resulta, que bueno, pues no existen las ideologías, ahora resulta que el agua y el aceite sí se mezclan. Y en esta condición, pues también ahora resulta que hay una serie de cómplices, de aliados que fueron nombrados en el antiguo régimen. Y bueno, algunas y algunos consejeros del INE han decidido quitarse las máscaras para de manera totalmente aberrante, totalmente focalizada. Bueno, pues vengan estos ataques contra una serie de aspiraciones, porque ni siquiera son precandidaturas. Recordad que en Morena, Pepe, nadie tiene la figura de precandidato. Acá tú te registras para ver si te suben a una encuesta, así lo dice la convocatoria. ¿De dónde saca el INE? Que hay precandidaturas y por tanto la obligación de presentar un informe de gastos de precampaña. Cuando acá no hay precampaña, a ver, yo te diría y a nuestro querido auditorio. En el caso, por ejemplo, de las diputaciones federales, ¿sabes cuántos se registraron que no fue mi caso? Para ser tomados en cuenta en las encuestas de diputados federales de mayoría relativa, 7 mil. ¿Tú crees que esos 7 mil tenían la obligación de presentar un informe de gastos de precampaña? No, aquí es muy claro. Si te fijas en qué entidades federativas es donde estas y estos consejeros del INE, a través de la unidad de fiscalización, concentraron sus esfuerzos. Pues donde Morena y la coalición con el PT vamos arriba en todas las encuestas. El caso de Baja California, Nayarit, el caso de Guerrero, obviamente Michoacán, donde les guste o no, Raúl Morón Orozco va a ser candidato. Y como ya lo decía además mi amigo Gerardo Fernández Noroña, va a ser el próximo gobernador de Michoacán. Y efectivamente aquí no hay plan B, C, D, E o F. Raúl Morón va a ser nuestro candidato a la gubernatura. Se van a recuperar todos los registros que además todavía en el caso de muchos no se habían generado. ¿Por qué? Porque apenas están corriendo los tiempos legales. Pero bueno, lo que hay es un ánimo verdaderamente, en este caso, de la derecha del tumor, todos unidos contra Morena. Y ahora, con estos cómplices desde el Instituto Nacional Electoral, que ellos son los que deberían garantizar la imparcialidad para tratar de descarrilar a este tren, que de una vez se sepa, como lo dije el sábado, que nadie se confunda ni los confunda. Nadie va a detener el tren del cambio y de la cuarta transformación en México y en Michoacán. Diputado, lo que sí es cierto es que hay un requisito en ese sentido, para comprobar gastos en un determinado momento de precandidaturas y demás. De allí se están aprovechando los propios consejeros del Instituto Nacional Electoral. No se cumplió en ese sentido. Pero usted, como ya lo he escuchado también en otras ocasiones, hablan de que no hay o no hubo precandidaturas, sino hubo aspiraciones. Y en ese sentido, ¿no será que los propios allí o el Instituto Nacional Electoral se está aprovechando? Por supuesto que se están aprovechando de una serie de imprecisiones, de una ley electoral que además se hizo en el antiguo régimen, pero ya hay precedentes. Pero sí se debe haber cumplido allí en ese sentido, ¿no, diputado? Lo que pasa es que no hay precandidaturas. A ver, acá tú te registras para ver si te suben a una encuesta. Ni siquiera sabes, porque la convocatoria es muy clara. En el caso del Movimiento de Regeneración Nacional, nunca sabes si te subieron o no a la encuesta. Es decir, es un proceso interno, donde al final, sobre la base de una serie de consideraciones, el Comité Nacional es el que define a quienes de los aspirantes suben a la encuesta o no. Por eso no hay precandidaturas. Por eso aquí no hay un proceso interno, donde todo mundo salga, como en los otros partidos, a hacer pre-campaña. Mira, en este caso, el Instituto Nacional Electoral lo que busca es transparentar precisamente luego los gastos y demás, ¿no? Y sí se generan gastos en estas, pues, las aspiraciones, ¿no? Pero, a ver, la ley es muy clara, tratándose de precandidatos y de pre-campañas. A ver, yo quisiera preguntarle al INE y a cualquiera de las instancias de fiscalización, por qué, en lugar de estar preocupados de los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional y de la coalición, juntos sabemos historia, no se han metido a verificar los gastos de campaña, de pre-campaña, perdón, de los partidos políticos que sí la tuvieron. Ahora resulta que en esas listas no hay ni un solo, ni un solo precandidato, que ellos sí tienen esa figura, del tumor, ni del PRI, ni del PAN-PRD, ni de otros partidos políticos. El sospechosismo ahí está en todo su esplendor. ¿Por qué? Pues porque resulta que efectivamente donde quieren obstaculizar y detenernos, pues es en aquellos, digamos, aspirantes, que vamos arriba en las encuestas, no solamente a nivel de las internas, sino también de las propias mediciones ya, frente a la elección constitucional que está a punto de arrancar. Entonces, aquí no nos enredemos, Pepe. Lo que hicieron fue, de manera aberrante, con un verdadero ataque artero a la democracia de este país, querer descarrilar un proyecto que, repito, nada ni nadie lo va a detener. Y lo dije el sábado y hoy lo reafirmo a través de 90 grados. Nos vamos a ir a los tribunales, ahí se van a recuperar los registros de muchas y muchos de los aspirantes. Digo, en mi caso, imagínate nomás, si no fue verdaderamente artero el ataque que querían señalarme en el tema de la posible negación de un registro, cuando yo ni siquiera me registré en la convocatoria del Movimiento de Regeneración Nacional a diputado federal, imagínate la desfachatez y el grado de mezquindad con la que se está tratando de atacar a este tipo de proyectos. Pero ya lo dije el sábado, nadie va a detener a Raúl Morón, nadie me va a detener a mí en este camino para lograr la consolidación de la transformación en Morelia. Cancelan candidaturas y multan incluso también al partido, a Morena. Pero aquí entonces es cuestión de interpretación, diputado. Mira, obviamente el Consejo General del INE lo que hace es una primera interpretación de la ley cuando lo que deberían es aplicarla. ¿Por qué no lo hicieron en el pasado, Pepe? Esa es la gran interrogante. Ahora resulta que con una misma ley, anteriormente no se aplicaba. Será ahora el tribunal, para eso existe, ahí sí, las y los magistrados, quienes son los responsables de interpretar la legislación. Y repito, hay precedentes. Ahí está ya el del 2016. Hay otros donde finalmente, bueno, pues el propio tribunal dijo que era un exceso en aquella ocasión el tema de que se le negara el registro o se le retirara a alguno de los ya candidatos registrados por este tema de los informes de gastos de precampaña. Y mira, esto no lo vamos a defender solamente en los tribunales. Y que se escuche claro, si es necesario, como siempre ha sucedido en los procesos de cambio en este país, el pueblo de México y de Michoacán saldremos a la calle a defender a nuestra democracia. Hoy no vamos a permitir, como lo dijo el presidente López Obrador, que se anden instaurando nuevos supremos poderes conservadores a tratar de descarrilar un tren que ya no se va a parar. Y no por una decisión nuestra, de quienes andamos justamente acompañando al presidente López Obrador en este proceso de cambio. La gente, más de 30 millones de mexicanas y mexicanos, en el 2018 dijeron, ya no más con esos partidos del antiguo régimen que se han dedicado a usufructuar, que se han dedicado, como dijo mi amigo diputado Fernández Noroña, a lucrar con los intereses y con los recursos del pueblo. Y mira, es muy claro, lo que va a estar en disputa en el 2021 son dos proyectos que chocan diametralmente. En el caso de Michoacán y en el caso de Morelia lo mismo. El proyecto que representamos nosotros, que es avanzar en el combate a la corrupción, privilegiando los principios de honestidad, buscando siempre defender la dignidad, la justicia, la equidad de oportunidades, frente al proyecto que abandera a nivel federal el tumor, en el caso del gobierno del Estado también, porque van los tres partidos políticos. En el caso de Morelia nada más van dos. Pan PRD, ese que representa este cuate, que además tiene el cinismo de volverse a presentar como candidato a la presidencia municipal, cuando en el 2015 lo único que hicieron fue destruir a la ciudad. Y obviamente, bueno, pues ahí están los señalamientos. Ni siquiera los digo yo. Diputado, ¿cree que los consejeros obedecen a intereses de partidos políticos o intereses de algún grupo, en este caso, que quiere bloquear, como escucho, en este caso a los candidatos de Modena? Sin duda, ahí está la prueba fiaciente. Lo digo porque, bueno, los consejeros deben de ser, se supone, apartidistas en un determinado momento, y no deben pertenecer ni siquiera a partidos políticos. Efectivamente, sin embargo, mira, el Instituto Nacional Electoral, desafortunadamente el nombramiento de los consejeros en el pasado, obedecía a cuotas de los partidos políticos. Por eso llegaron ahí perfiles como los que hoy están tomando ese tipo de decisiones, que atentan contra la democracia, que atentan contra la voluntad de la gente. Si quieren participar en política, pues que dejen ese cargo y se vengan a la lucha. Se afilen a uno de los partidos políticos a los que están apoyando y se metan al escrutinio público, y que sea la gente la que decida si les da la razón o no en las urnas. Ya lo dijo ayer mi amigo y líder Mario Delgado, en Ayarit. Vamos a defender con todo el proceso de transformación, en los tribunales, en las urnas, pero también en las calles. Porque la gente lo que hoy quiere es que se respete su voluntad. Y no puede ser que quienes deberían ser los árbitros, garantizar la imparcialidad, hoy se metan justamente a atentar y a atacar a simpatizantes, militantes o aspirantes del movimiento que es el que está apoyando con todo Andrés Manuel López Obrador para lograr la transformación del país. Diputado, si el Instituto Nacional Electoral ratifica, ¿qué sigue? Bueno, el Instituto Nacional no puede ratificar, ahora queda en manos del Tribunal Electoral. Bueno, si hay razón. Si el Tribunal Electoral ratifica la decisión del Instituto Nacional Electoral, ¿qué sigue? No, eso no va a pasar. Repito, porque hay antecedentes en un mismo caso. Y nosotros confiamos en aquellas y aquellos que son magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos seguros que el 4 de abril el profesor Raúl Morón Orozco estará arrancando la campaña como candidato de la coalición Morena PT, listos para ganar la gubernatura y que el proceso de transformación llegue a Michoacán. Y en el caso de todas y todos mis compañeros de lucha, a quienes el INE de manera, repito, artera quiso descarrilarnos, van a tener el registro, van a ganar sus procesos electorales y nada ni nadie va a detener el proceso de transformación en este país. ¿Cree que están en tiempo y forma todavía como para que los propios tribunales decidan para estos días e inicie la decisión este antes del día 4 de abril? Sin duda, hay elementos suficientes, se están integrando ya justamente las impugnaciones, se estarán tramitando los juicios y estamos convencidos que antes de la medianoche del día 4 ya estará la resolución y si no, como también ya se ha venido señalando, el profesor Morón saldrá como coordinador estatal en defensa de la 4T a seguir haciendo lo que hoy, que es movilizando conciencias, fomentando y promoviendo la unidad que sí estamos construyendo en el caso de este movimiento, porque eso además no se decreta. Hay que construirla a partir del diálogo, a partir de los principios, a partir de los valores. Pero mira Pepe, aquí la gente al final difícilmente se va a dejar engañar. Y hoy, repito, lo que está en pugna en el caso de Michoacán son dos proyectos, la gente ya decidió, igual que lo hizo en el 2018 para que Raúl Morón fuera presidente municipal de Morelia, lo va a hacer ahora en el 2021 para que llegue a la gubernatura y que finalmente todos sigamos avanzando en este proceso, en el caso de Morelia va a ser la continuidad y enfrentar los retos que quedaron todavía pendientes para lograr que de una vez por todas dejemos de lado ese gobierno del 2015 señalado por la corrupción, por las observaciones ante los diferentes órganos de fiscalización y que vayamos en una sola vía que sea la del desarrollo y la de incrementar el bienestar y la calidad de vida de las familias morelianas. Diputado, si la decisión no se toma antes del 4 de abril, ¿hay tiempo todavía no permite la ley que siga los tribunales electorales tomando esa decisión? Sin duda, sin embargo, sabemos por qué hay un tema de responsabilidad. Porque en ese caso arrancan las campañas, no sé qué pasa con el tema de la boleta electoral y demás para incluir en un determinado momento como candidato de Morena al profesor Raúl Morón. Son 90 días de campañas, va a haber el tiempo suficiente, pero además, repito, nosotros apelamos a la responsabilidad con la que siempre se ha conducido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y estamos convencidos que van a resolver lo que conforme a derecho corresponde, nos asiste la razón en este caso y bueno, pues no vamos a permitir que sean justamente esos intereses oscuros los que nos amedrenten, no vamos a tenerle miedo a la derecha ni al tumor, vamos a seguir adelante con todo y a Michoacán va a llegar la transformación de la mano de Raúl Morón Orozco. Hablando de intereses, ¿cree que hay quien, a quien le interese Michoacán, Guerrero y Nayarit? No, bueno, por supuesto. Hablando en particular Michoacán. Por supuesto que sí, les interesa a los que están, les interesa a quienes finalmente quieren seguir manteniendo los privilegios, pero a nosotros nos interesa seguir construyendo de la mano de la gente. Nos interesa seguir apoyando a los sectores vulnerables a efecto de lograr que se incrementen los niveles de bienestar, de calidad de vida, pero también nos interesa, Pepe, para que no nos anden acusando los detractores, que le vaya bien a las micro, a las pequeñas, a las medianas empresas, que se siga consolidando el aparato productivo, porque al final del día ellos son los que generan los empleos. Y si queremos que a los hogares llegue el bienestar, necesitamos que a las y a los empresarios les vaya bien en sus negocios, para que le puedan pagar mejor a las y a los trabajadores y esto se traduzca en mejores niveles de calidad de vida para las familias. Esto es lo que al final nos interesa a todos quienes andamos en este movimiento. Respaldo total a Raúl Morón Orozco, diputado. Respaldo total, confianza plena, nadie va a detener el proceso de transformación ni en México, ni en Michoacán y en Morelia lo vamos a consolidar en el 2021. ¿Algo más que agregar, diputado? Nada más, seguirle pidiendo a la gente que no bajemos la guardia, todavía no pasamos esta pandemia, Pepe, del COVID-19 y recordarle a las y a los ciudadanos que en este momento, más allá de colores, más allá de ideologías, asumamos que estamos en el mismo barco y que o nos salvamos todos juntos o nos hundimos separados. En el caso de Iván Pérez Negrón, vamos a seguir construyendo de la mano de las y los ciudadanos. Le agradezco, le agradezco al diputado federal con licencia, Iván Pérez Negrón, el agregado de aceptar la invitación para hablarnos de este y otros temas como usted lo escuchó. Muchísimas, muchísimas gracias.